Hola chicos que tal soy Arejo, te he puesto esta cabeza Steve de Minecraft como puedes ver para que puedas ser heroine como esto, aquí vamos, para ser heroine necesitas hacerlo este, ah tienes que hacerlo así, últimamente serás heroine, así no Lauren, esta llena de las lyroladas de priles, entonces que tienen que ver los maestro, a continuación subscríbete al canal para que contributing preguntas, es Ah! Ah! Tan 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 Eh! Música 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 Alejo vs Cabeza Steve Bueno amigos es la hora de luchar Por ultima vez vamos a luchar Contra este Cabeza Steve por ultimamente Que es el mas gnome A 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 Bueno amigos, nos vamos a seguir un novedito para el canal Usted bien está de acuerdo Y vamos a luchar directamente Contra la cabeza de Steam Y estamos listos para el ataque Te voy a matar al ECO G3 Y no vas a poder recuperar Hasta que nadie te voy a dar un dislike a la vez Y tú te vas a morir Ah si? Pues entonces te vas a morir Con este spa de hierro Que te dará superpoderes Que nadie se muera pues que si no te matare A partir de a lejos No te creas Ahora soy Ferrobran Por primera vez no veo nada Porque soy Ferrobran Soy Ferrobran amigo Te voy a matar Soy Ferrobran Te daré un dislike Ahora no tengo armas Me voy a morir Puedo encontrarme Ah Arco Puedo 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 Tiene un Spy en Diamante Tiene un Spy en Diamante Tiene un Spy en Diamante No puede ser Herobrine tiene Spy en Diamante Tened cuidado amigos Lo iba a matar A luchar Pum Pua Psh 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 Ha, te mataré Ha, 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 Mansion daté con un escudo Oh no, esta bloqueado ¿Qué me parece? No quiero ser el reino de la razón No quiero creer lo que sucedía No tuve esteep No voy a ir del baño Por favor, no me mates Porque está bloqueado No, no, no Te voy a matar Aquí voy, soy Herobrine Te voy a matar Te mataré por tu cabecita Ah, ah Siii lo logre, bate Alejo G3 Por fin verdad conozca Ahora soy Steve, ahora no es el pase de equipo, pero de verdad ya no soy Herobrine ¿Estas bien Alejo G3? Alejo G3 Alejo G3 ¿Estas despierto? ¿Estas bien? Alejo G3 se murió Alejo G3 se murió Nooooo Alejo G3 se murió No puede ser Pero que había razón Alejo G3 se murió Alejo G3 Alejo G3 Alejo G3 Alejo G3 Alejo G3 ¿Qué es Steve? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Cabeza de Steve! ¡Me mataste! ¡Maldito cabeza de Steve de debate! ¡Me mataste! Estoy seguro que me han matado Ahora eres cabeza de Herobrine Yo no soy cabeza de Herobrine Yo no soy cabeza de Herobrine Soy cabeza de Steve Por primera vez Yo te lo voy a dar tu deseo Y por primera vez Ya te lo maté Porque yo soy Herobrine Y tú te matabas Con una espada de diamante Y pues tú Alejo G3 Simplemente tú Lo mataste Con una espada de hierro Me mataste Y yo te maté Te maté con una espada de diamante Y después Y después te maté Con una espada de hierro Que parece una catapulta Pero por primera vez No volveré al salón de ¡Toma eso! ¡Cabeza de Steve! ¡Eres Herobrine! ¡Maldito cabeza de Steve! ¡Vate! Lo maté Absolutamente Se quedó Henry e Ip Por última vez Cabeza de Steve Ahora Ya se murió Se murió Y se quedó Henry e Ip ¡Oh! Cabeza de Steve ¡Cuándo te quiero! ¡Cabeza de Steve! ¡Se murió! ¡Pobre cabeza de Steve! ¡Se muere! ¿Y cuándo va a empezar estas armitas, amigo? Es bien ¿Vas a este tipo? La verdad es que Steve Ya se murió No Porque una vez Ya no volveré a hacer Unos deseos Como constituiría eso ¡Se murió! ¡No va a volver! ¡Se murió! ¡Volverá en 2019! ¡Ja, ja, 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 ja! Es... ¡Cabeza de Steve es un zombie! ¡Es un zombie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ah, ja, ja! Bueno amigos Ya se muerio Ya se muerio Por encima vez la cabeza de Steve ya se murio Y eso es lo que te digo Bueno amigos Bueno, esto fue todo por el video Espero que haya gustado el video Y un abrazo psicológico Espero que haya gustado el video Más vale que no lo cuenten Ahora Cabeza Steve ya se murió Ustedes deberían estar de acuerdo porque lo maté Justamente con el espada de hierro Porque Cabeza Steve ya se murió Este es un bueno, este es un bueno Solo habrían visto que todos ustedes se han hecho en de ellos Y la verdad es un año de deseo Bueno amigos Ya estoy vivo Me golpeé por unos millones de brazos Y por última vez ya no soy Herobrine Y por última vez y un abrazo psicológico Nos vemos en el otro video Y espero que haya gustado el video Nos vemos en el otro video de hoy Nos vemos en el otro video, chao chao